El candidato presidencial republicano Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Benz hicieron campaña en Atlanta el sábado pasado, prometiendo restringir la inmigración, aumentar los aranceles comerciales a China y aumentar la manufactura en Estados Unidos. En este acto político, el expresidente felicitó a Vladimir Putin por el reciente intercambio de prisioneros con Estados Unidos y agregó que el acuerdo sienta un mal precedente para Estados Unidos. Este acuerdo ya había sido criticado por Trump, quien planteó en su momento dudas respecto a la letra chica del acuerdo que permitió que el intercambio se hiciera posible.